Amigos, tenemos noticias de último minuto sobre lo que está pasando con la presión que hay en la Corte Penal Internacional y los militares de Venezuela. Nicolás Maduro entrega a la cadena de mando a La Haya. La justicia venezolana dio un nuevo giro en su postura frente a la Corte Penal Internacional. En vez de criticar y atacar a La Haya, ahora están siguiendo todo lo que dice el Estatuto de Roma. ¿Para qué? Para realizar una colaboración total. Están tomando medidas para castigar los abusos y ahora están prometiendo colaborar con esta instancia. Y es que Nicolás Maduro, al firmar el memorándum con la Corte Penal Internacional, primero trató de hacerse ver en control de un proceso que es independiente, cuando eso lo sabemos que es imposible. Al final, él ha ido cambiando su opinión. Porque esto ahora llama la atención a los que sostenían a la dictadura, a las Fuerzas Armadas. Como lo dijo Juan Guaidó, ¿acaso los militares van a cooperar con la justicia o van a cooperar con la justicia internacional o van a cooperar con la dictadura? Y es que esa fue una estrategia que Nicolás Maduro primero intentaba minimizar los daños para el régimen. Pero ahora se trata de una actitud estratégica del dictador Nicolás Maduro para sacarle provecho a una situación que, si bien le apunta a él, también apunta a los militares. Y es que existen indicios de que los militares han cometido delitos de lesa humanidad. Es decir, cometieron atrocidades como política de Estado, lo que implica que todos estos altos mandos, incluyendo a Padrino López, están involucrados. La visita del fiscal de la Corte Penal Internacional dijo que podía permitir y asegurar cooperación por parte de las autoridades venezolanas en algunos puntos específicos, ya sea en obtención de información o pruebas relevantes e incluso ayudar a entregar a los responsables. Porque se sabe que la justicia de Venezuela no puede juzgar a estos sujetos, ¿verdad? Pero sí puede entregarlos a la Corte Penal Internacional. Así que se habla de que Nicolás Maduro va a atrapar y a detener, a señalar y localizar a todos estos militares. No los va a juzgar, sino que los va a enviar a la Haya. Y de eso se trata esa cooperación, de que Maduro pueda entregar a la mayor cantidad de responsables. Los estrategas concluyen que Maduro va a intentar realizar una detención masiva a militares específicos para entregarlos a la Haya. Y si los militares no están organizados, caerán cada uno como moscas. Pero es por ello que se le ha advertido a las fuerzas militares que piquen por delante y que entreguen ellos a Nicolás Maduro y a otros involucrados. Una de las ideas viene de Diosdado Cabello luego de que un informante de la ONU dijera que este está mencionado en la Haya como un denunciado acusado de delitos de lesa humanidad. Y cuando Karim Khan le dijo a Nicolás Maduro que quizás muchos actuaban a sus espaldas sin que él lo supiera, estaba dándole en realidad una idea y una cláusula de salida. Básicamente lo que quiso decirle a Maduro es, mire, si usted dice que no sabía y que muchos estuvieron actuando detrás de sus espaldas, aunque usted también tenga responsabilidad por ser el mandatario, habrían cargos mínimos o algunas atenuantes, siempre y cuando usted corrija eso ahora. O sea, entregue a los que usted sabe y los que hemos señalado nosotros que actuaron a sus espaldas, aunque ese no sea el caso. Clarito como el agua. Por eso Nicolás Maduro firmó, porque si él hace eso y demuestra que está colaborando, el Estatuto de Roma dice que la cooperación debe ser desde el inicio y como lo exige la ley, en este caso firmando, entonces podría ser bajado de pena e incluso hasta ponerlo como un delito menor. Pero hay expertos en crisis que afirman que esta es una jugada más que nada del hábil británico de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional que quiere lograr separar la confianza y la lealtad entre ellos para que unos se acusen a otros y que unos detengan a los otros. Al final, ¿qué es mejor para el Fiscal de la Corte Penal Internacional? Que pueda juzgar a Nicolás Maduro o que juzgue a una mayoría en militares. Bueno, para él, para el Fiscal de la Corte Penal Internacional, ambas cosas son importantes. Y si puede lograr ambas, eso es lo que va a hacer. Olvídense, recuerden, el orden de los factores no altera el producto. Da igual si primero caen los militares señalados y al final cae Nicolás Maduro o cae Nicolás Maduro primero y luego los militares. Nosotros, por supuesto, y muchas personas estarían a favor de que caiga primero Nicolás Maduro porque es la cabeza de todo, ¿verdad? Y si no lo reemplaza nadie de la dictadura y hay algún trato con los militares para defender entonces ese Palacio de Miraflores con un gobierno de transición, entonces sería más atenuante perdonar y lograr algún tipo de amnistía a algunos militares aunque hayan estado involucrados. Existe y eso lo han utilizado ya antes varios países de Latinoamérica, que es lo que se le llama una especie de amnistía, que es cuando ya los crímenes son tan graves que requieres también la ayuda de alguno de esos criminales para poder darle fin a todos esos crímenes para que no se continúen y no continúen dándose, como es el caso ahora mismo que está sucediendo en Venezuela. Pero, por supuesto, Nicolás Maduro ganaría tiempo y quizás también algo de perdón judicial o no. Pero, por supuesto, la reacción que generará en la Fuerza Armada y en todos estos militares va a ser muy importante porque si demuestran los crímenes, esa cadena de mando podría ser entregada o si no, también esa cadena de mando podría indicar al mismo Nicolás Maduro como culpable. Ya culminó incluso una audiencia oral del caso Gedeón, en donde se escucharon unos testimonios desgarradores por parte de dos de los acusados que dijeron cómo los trataron y cómo los trataron del TGCIM. Entonces, ¿será anexado acaso estos testimonios al expediente? ¿Qué está haciendo Nicolás Maduro? Nicolás Maduro no puede seguir con estos actos porque uno, algo que dice del Estatuto de Roma es que no se puede permitir que se mantenga a un tipo que está siendo acusado en la Corte Penal Internacional porque sigue cometiendo este tipo de actos como los que han mencionado ahora. Así que estamos viendo que sigue la pesadilla porque el fiscal de la Corte Penal Internacional tiene que presentar informes el próximo mes ante la ONU y antes de esa fecha se podría ya estar dando órdenes de conducción y de detención. Recordemos que una cosa es que ya exista una conducción, una investigación, una condena que se ha iniciado, ¿verdad? Pero a los efectos prácticos de manera diplomática se requiere entonces el envío de una orden de detención formal y va a ser muy difícil que se logre un nombramiento de la Comisión de la Corte Penal Internacional y que se instale en Venezuela para hacerle el seguimiento del acuerdo de Karim Kahn con Maduro en Miraflores a menos que Maduro sí empiece a cooperar. Cooperar es entregar a los militares y por eso hay mucha conmoción en las Fuerzas Armadas sobre el alcance que puede tener este tipo de proceso que firmó Nicolás Maduro con la Corte Penal Internacional, con Karim Kahn. La Corte Penal Internacional es el único espacio real que mueve los cimientos del poder en Venezuela. Es a lo único que todos le temen. Padrino López, por supuesto, está favorizado al igual que Nicolás Maduro. Pero la ventaja, quien ha picado por delante es Nicolás Maduro porque dentro de todo, a pesar de ser el culpable, es el que puede entregar a la mayor cantidad de culpables. Y ya como lo dijo Karim Kahn, le dijo, quizás habían muchas personas, señor presidente, actuando a sus espaldas. Eso, por supuesto, lo motivó y le dio una idea a Nicolás Maduro de por dónde tenía que ir. Así que hay que recordar que las autoridades venezolanas, cuando solicitaron la apertura del examen preliminar adicional Venezuela 2, diciendo de que había unos delitos de lesa humanidad en contra de Venezuela por las sanciones, en ese momento cuando lo hicieron, ya están también validando entonces a la Corte Penal Internacional. Ya no se pueden echar para atrás, ya no pueden decir que no pertenecen ahí, etc. Así que esa estrategia obliga a las autoridades venezolanas a seguir reconociendo la institucionalidad y la autoridad de la Corte Penal Internacional. Ellos van a aprovechar que Venezuela sigue siendo signataria del Estatuto de Roma y vamos a ver entonces que en el próximo mes, en la Asamblea Anual, el fiscal va a tener que dar nombres y apellidos, como si fuera una conferencia de prensa, a pesar de que ya le ha adelantado todos los nombres que hay a Nicolás Maduro. O sea que Nicolás Maduro tiene, básicamente, hasta el 10 de diciembre, básicamente 30 días para poder entregar a todos los militares que pueda para que así los lleve a la Haya y el poder entonces buscar algún tipo de una menor sentencia, una menor presión y ganar más oxígeno. Díganos usted qué opina. Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal.